Sí, sí, presenta por aquí. Quiero mandar un saludo también a la colectividad argentina presente. Son muchos, ¿eh? Sí, una bandera. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Esta canción es muy conocida que en España me hablaron varios artistas y yo la compuse en el año 78 por las posibilidades de guerra entre Chile y Argentina y desgraciadamente aún estamos en guerra, en otro tipo de guerras. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente de la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente desahuciado. Si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado. ¡Gracias! Desahuciado está el que tiene que marchar toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!